A todos los enseñaron la historia del planeta, desde su creación hasta la consolidación de nuestra civilización. En colegio generalmente una materia muy difícil, con mucha información y pocos recursos didácticos. Pero si usted podría acceder a todo este contenido en una aplicación, diría que ya se creó, que ya existe. Y mejor aún, ¿qué diría usted si puede hacer un recorrido por la historia de nuestro planeta en un año? Se explica un poco el desarrollo de la vida de la fauna y flora extinta en un año hipotético con piezas paleontológicas. La filosofía del año de la vida es la de maravillar al visitante virtual a través de la poesía de las cosas, lo espléndido que fue la formación del planeta Tierra, sus organismos, flora y fauna. Este emprendimiento compromete la participación de importantes instituciones internacionales, especializadas en paleontología. Bolivia también es partícipe de la aplicación denominada Año de la Vida, con la presentación de siete muestras fotográficas de objetos paleontológicos que se tiene en el Museo Nacional de Historia. Ya que el mismo cuenta en sus bodegas culturales y laboratorios con piezas de relevancia científica que han ayudado a que la actividad y esta aplicación tenga una relevancia mucho más importante. Desde la aplicación usted puede ingresar a distintas áreas, una exposición virtual para Android e iOS con la que podemos ver cómo ha sido la historia de la vida en nuestro planeta a través de 100 piezas fotográficas inéditas. Las piezas que el museo ha podido gestionar para que sean utilizadas en esta aplicación cuentan historias muy adecuadas que puedan ser entendidas de forma gráfica en esta aplicación. Usted podrá acceder a esta aplicación totalmente gratis desde Play Store o su tienda de aplicaciones favorita buscando Año de la Vida.